Si no estoy, no me olvides de la vida Salud, amor y por favor, me llevo todo en mi orden Salud pa' ver, amor pa' salir, fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas, donde son los que esconden Él abriga el invierno y ella enciende mis noches Y si no es el aniversario, alegre salto a mis sueños Que Dios te proteja la santa Te pongo que no, yo te voy a cantar, cantar Amor y ya, cantaré Te pongo que no, yo te voy a cantar Y si no es el aniversario, alegre salto a mis sueños Que Dios te proteja la santa Pero si no es el aniversario, alegre salto a mis sueños Deseo que papá me guapa, te voy a ir de queda, te voy a ir de queda, te voy a ir de quitar, te voy a ir de retention, me pongo mi banda pero sin igual, que papá te vaya a seguir la vaina, te voy a ir de quitar, así que no hagan, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy. Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy Pa' ti yo que me diste, me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta, no tengo más que de ti Me llevo todo lo que di que no quedaste Yo pa' ti, yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy, yo pa' ti no estoy